Esto es el quinto año que se viene desarrollando, que es el tramo de formación pedagógica para profesionales. Se está dictando en la sede del Instituto de Formación Docente y Técnica que tiene el gremio en la localidad de Mar del Plata y está capacitando 28 docentes que desarrollan sus tareas docentes, tanto en escuelas agrarias, escuelas técnicas y centros de formación profesional de Necoche y de Logría. ¿Qué importancia tienen estas capacitaciones? ¿En qué consisten, Rodríguez? Bueno, consiste... La capacitación dura 18 meses porque es el tramo de formación pedagógica para profesionales nivel secundario. Los dota justamente a los docentes de las materias específicas, pedagógicas y didácticas de la parte de psicología, ya que son profesionales que dictan materias en estos establecimientos educativos sin la formación docente pertinente. La importancia de esto es que a través de esta capacitación, a través de la obtención de este título del tramo de formación pedagógica, les permite tener una estabilidad, una estabilidad laboral que estaba en peligro allá por diciembre del 2017, que a fines del 2018, todas las personas que estén trabajando en educación deben acreditar el tramo de formación pedagógica y a su vez, bueno, la posibilidad de mejorar la calidad educativa, además. Con respecto a quienes participaron de esta capacitación en Mar del Plata, ¿fue importante el número, Rodríguez? ¿Están conformes ustedes? Sí, sí, realmente muy contentos. Comenzó, se va a desarrollar el primer encuentro toda esta semana, de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 19 horas, después va a ser otra tanda de encuentros en el mes de agosto y después en el mes de noviembre, otra semana también intensiva. Y ya hablando en el 2019, una semana también intensiva de cursada y entre los periodos de estas semanas de cursada tienen que presentar trabajos prácticos y rendir, por supuesto, los exámenes pertinentes de cada materia de este postítulo que es la capacitación esta.